Audiencia de proposición de pruebas se llevó a cabo en la sala 2 del Tribunal de Sentencia en contra del diputado liberal Freddy Nájera, quien está siendo acusado de asesinato en contra de Claudio Rigoberto Meléndez y tentativa de asesinato en contra de un testigo protegido. En relación al ciudadano Freddy Renan Nájera Montoya, él está siendo sometido nuevamente a juicio por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en un juicio por envío, lo que significa que es un juicio que estuvo antes, o ya se realizó antes, fue conocido en casación, casación anuló esta sentencia y ahora el juicio se está repitiendo con una nueva sala. Este día se realizó la audiencia de proposición de pruebas en relación a esta causa, tanto el Ministerio Público como la Defensa ha propuesto al tribunal cuáles son las pruebas que ellos pretenden sean debatidas en el juicio oral y público. El tribunal ha escuchado esa propuesta y el día jueves 1, el próximo jueves, a las 2 de la tarde se estará notificando este tribunal a las partes cuáles son los medios probatorios aceptados para el debate y ese día también se estará notificando la fecha en que dará inicio el juicio oral y público. Por su parte, la Defensa manifestó que esperan que el Ministerio Público revise y analice todas las pruebas presentadas para que actúen conforme a ley. El tribunal designado va a indicar qué medidas de pruebas se admiten y cuáles no se admiten. No era necesario en proporción de pruebas, no hay necesidad de que esté presente el imputado. Yo pienso que sí, el Ministerio Público presentó la misma prueba que presentó en el juicio anterior. Nosotros presentamos la misma prueba que presentó en el juicio anterior y al final un nuevo tribunal va a valorar esa prueba y va a dar un fallo. Asesinato y tentativa de asesinato en su grado de ejecución. Ejecución de tentativa, perdón. Que haga su trabajo aquí, el Ministerio Público hace su trabajo, la Defensa hace su trabajo y el tribunal hace su trabajo. Todos hacemos nuestro trabajo y al final de una resolución. Según expediente, el hecho habría ocurrido en un restaurante ubicado en San Esteban, Olancho, el 11 de octubre del 2011. Para TNN, Gualdivisión, con las imágenes de Joseque Hernández, les informó Janet Flores.